Títulos, noticiero 2, mínimo vital y móvil, el salario mínimo vital y móvil será de 8.060 pesos. Fue acordado en la víspera por el gobierno y las centrales obreras en el marco del Consejo del Salario. El incremento será entre tramos, el seguro de desempleo en tanto pasó de 400 a 3.000 pesos. Fue recibido con reservas por algunos sectores sindicalistas. Narcomal, el gobernador reconoció que el narco sustituyó al Estado. Esquiarete admitió que la droga maneja algunos barrios de Córdoba. Dijo además que hay que establecer una malla social para que el narcotraficante no se convierta en líder. El gobernador además relacionó a la droga con la inseguridad. Por fin, y ahora, después de muchos pedidos, se eliminó el fondo de Santa Cruz en las facturas de luz. El gobierno dejó sin efecto el recargo del 6x1000, que se pagaba desde 1989 en todo el país. En plus, se seguía abonando, pero hace casi tres años que la provincia de Santa Cruz está conectada al Sistema Interconectado Nacional. Se abstuvo Marcos Delgado, tesorero de la cooperativa de Quirino. Está detenido por riesgo procesal en el penal de Cruz del Eje. Ayer fue trasladado de Anfunes para tomar contacto con el fiscal. Desde la Secretaría se le leyeron los cinco cargos que se le imputan. Pero por consejo de su abogado, el doctor Obregón se abstuvo de declarar recurso totalmente avalado por la ley. La próxima semana se le indagará sobre estos cargos. No se descarta que surjan de esas declaraciones detenidos e imputados. Por otra parte, se practicarán nuevos allanamientos en Quirino ordenados por el fiscal actuante. Una obra del corazón, ADEFU y un nutrido grupo de colaboradores hizo presentación de las obras practicadas en el solar de la Avenida Argentina, donde funcionará el hogar de ancianos. Se pudo observar cómo se ha dinamizado el sector, donde se levantarán los distintos espacios que alojarán a los ancianos en un futuro. La obra cuenta con el apoyo de la comuna local y otras instituciones. Se anunció la campaña del ladrillo, que se desarrollará el domingo 29 de mayo. Se destaca la gran tarea que impulsa el doctor Hernán Funes. Viernes de tango. La cooperadora del Hospital Romagosa realiza hoy la noche de tango con la actuación de Gaby Gómez y su prestigioso grupo musical. Lo recaudado será destinado a la continuidad de obras que se llevan a cabo en distintos sectores del nosocomio. La entrada tiene un costo de 50 pesos y el show se realizará en el Centro Cultural Municipal. Ferrogas. Después de varios años de gestiones, la obra de ampliación de la red de gas natural sobre calle Vaperón y Boulevard Ilia se pudo comenzar a concretar. El problema de vieja data se había planteado por parte del Intendente Figueroa ante las autoridades de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias durante el mes de marzo. De esta forma se lanza la obra que tiene un pendido de 3.700 metros, el cual abarca los barrios Villa Moyano y obras sanitarias, los cuales están unidos por la vía vieja. Títulos Noticiero 2.